¡Ay, a ver, ponete, tú te! ¡Epa, pumba! En el auto de papá nos iremos a pasear ¡Vamos! En un auto feo, pi, pi, pi Pero no me importa, pi, pi, pi Porque llevo torta, pi, pi, pi ¡Vamos de pasear, pi, pi, pi! En el auto feo, pi, pi, pi ¡Muy bien! ¡Los abuelos tocando la guitarra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Muy bien! ¡Tutti, cada vez tocas mejor la guitarrita, eh! ¡Qué bien que estás tocando, Tutti! ¡Ve con tu abuelo! ¡Cara de enojado, mamá! ¡Cara de enojado, ¿ver? ¡Otra vez, cara de enojado, Tutti! ¿Antonio? ¡Cara de foto, cara de foto! ¡Cara de foto, cara de foto! ¡Cara de foto, cara de foto, foto, foto! ¡Cara de foto, foto! ¡Yo tengo un elefante! Que se llama Tromita Que mueve las orejas, llamando a su mamita Y la mamá le dice ¡Portate bien, Trompita! Y no se voy a dar ¡Chachas en la colita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, donita! ¡Bravo!